como siempre con invitados especiales hoy uno de esos temas que a la gente la apasiona entre otras cosas porque es hablar de recreación es hablar de un componente que le permite a nuestra sociedad especialmente a los niños en formación tener oportunidades distintas y ocios muy satisfactorios para el ser humano es hablamos del deporte y para eso hemos invitado en nuestra mesa de trabajo a Jaime Vergara que es precisamente el director de deportes de el municipio de Montería y hay muchos hechos importantes yo tengo que arrancar sin duda alguna quizás con la noticia del momento desde el punto de vista deportivo y tiene que ver con la confirmación que la federación colombiana de fútbol le hizo a la ciudad de Montería llevarla mostrarla señalarla y confirmarle el gobierno local que va a ser sede del próximo suramericano su 15 en el mes de diciembre muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación no Gustavo muy buenos días gracias a ustedes por tenerme hoy aquí y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana cómo se logra que le entreguen uno la sede su 15 y además de eso desarrollarla precisamente en el mes de diciembre bueno si Gustavo eso es un trabajo de de buenos resultados hay que reconocer que el fútbol aficionado ha obtenido en los últimos meses muy buenos resultados yo creo que por primera vez nos clasificamos a unos juegos nacionales en el deporte del fútbol por primera vez en la historia del deporte en Montería el ascenso del equipo jaguares a la máxima categoría desde luego el gran compromiso que el alcalde el doctor Carlos Eduardo ha mostrado con el tema deporte y con el de traer a la ciudad de Montería eventos importantes eventos internacionales que sin duda alguna van a beneficiar no solamente a las personas y aficionados que vamos a observar sino a todos los los jóvenes deportistas que ven en jaguares que ven en el fútbol una nueva oportunidad de seguir creciendo como futbolistas y como deportistas Jaime si para el caso de la ciudad de Montería nos entregan esa sede para la sub 15 que se necesitaría el estadio lo tenemos que otras cosas necesitaríamos para fortalecer ahora cómo viene la estructuración de aquí para adelante para mostrarse frente al resto del país si no desde luego que estaremos conformando las diferentes comisiones que se necesitan yo quiero decir que fue muy importante los juegos deportivos nacionales en el año 2012 porque nos dieron una gran experiencia en organización y logística de eventos de esta gran magnitud lógicamente que ahora estamos hablando de 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 niños porque son unos niños son categorías sub 15 en donde los cuidados deben ser más más especializados no y creanme que desde ya nos vamos a preparar como te digo con esas diferentes comisiones las comisiones de transporte las comisiones de bienvenida toda la organización y logística que se necesita para que el estadio esté a punto la la hotelería esto es un evento que sin duda alguna va a beneficiar enormemente a la ciudad de Montería a los comerciantes al gremio hotelero y bueno es un reto súper importante y tengo la la firme certeza de que Montería no va a ser inferior a este gran reto Gustavo las comisiones para qué sería Jaime para obviamente van a ser para la organización pero qué necesitamos empujar allí bueno sí desde luego que ahorita como tú lo dices las comisiones serían para todo lo que tiene que ver con la organización y logística del evento pero más aún tenemos que seguir trabajando en en ya mirar cuáles son las las delegaciones que van a estar acá presentes estamos hablando Gustavo que van a ser los futbolistas del futuro van a venir las estrellas de Sudamérica son el presente y el futuro del fútbol no sólo en en nuestro continente sino a nivel mundial entonces yo pienso que que es un logro súper importante por primera vez en la historia del fútbol en la ciudad de Montería tenemos un un torneo de esta magnitud y y es el comienzo de muchas cosas positivas que vienen para la ciudad de Montería mira que ya desde ya estamos iniciando unos trabajos adicionales en el estadio ya empezamos una una cancha alterna sintética con su iluminación cerramientos garita en fin yo pienso que es una bonita oportunidad para que Montería siga creciendo en el tema del deporte ser sede del campeonato sub 15 de fútbol como nos los ha ratificado la federación colombiana para el caso de la ciudad de Montería además es un reto nosotros tenemos vamos a tener la capacidad de albergar o de recibir cuántas delegaciones de acuerdo al histórico que se viene en este tipo de campeonatos bueno yo creo que hoy Montería está preparada el el gremio de los hoteleros hoy ya Montería cuenta con hoteles cinco estrellas yo creo que estamos preparados para para albergar a y recibir cómodamente a más de dos mil personas en estos eventos que yo pienso duraría una semana y bueno en cuanto a delegaciones yo pensaría que estamos hablando de unas nueve diez delegaciones que es lo que habitualmente van a este tipo de de torneos y y como te digo estaremos ya ultimando detalles este es el inicio no este es el inicio es la confirmación de la sede y yo pienso que ya en los próximos días estaremos reuniéndonos todas las personas que estaremos a cargo de este gran evento y y desde hoy invito a toda la ciudadanía a toda la empresa privada a que trabajemos mancomunadamente para que este evento sea recordado por todos los monterianos como el mejor organizado en la historia y obviamente mi amigo Jaime Vergara el director de deporte de la ciudad de Montería ya hay alguna confirmación por parte de la federación de cuáles van a ser los días a realizarse en el mes de diciembre ese ese su quince no todavía no tengo la la información precisa sé que se va a realizar en el mes de diciembre pero aún no tengo por confirmar los días Montería está preparada solamente vamos a necesitar un solo estadio es decir todos todos los todos los partidos van a ser en el mismo estadio o se va a tener como sucede hacer a ser bueno como te digo es el inicio ya tendríamos pues que que empezar a estudiar todas las 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 posibilidades y lógicamente la reglamentación o las exigencias de la federación colombiana de fútbol y de la con mejor este es un logro bien importante y aquí quiero hacer solamente un paréntesis eh los avances que en materia de infraestructura se puedan ofrecer y que de hecho así se consiguieron y aquí tengo que darle toda la coba a Jaguares y todo lo que hizo el solo hecho de haber a la apuesta del en su momento del gobernador y del alcalde decir vamos a traer una ficha para que peleen la ve a ver si logramos llegar a la primera a nos permitió tener un estadio de fútbol segundo el logro de Jaguares de subir a la primera a obligó y obliga no solamente a los gobernantes sino a la comunidad a rodear al equipo incentiva mucho más esa disciplina deportiva genera esperanzas con divisiones inferiores además de eso obligó al estado colombiano a que le dijera al municipio vea cuente con más billetes porque vamos a hacer unas graderías adicionales proyecto mediante el cual ya está montado y alrededor del estadio se van a realizar una serie de escenarios deportivos como un polideportivo como lo tiene envigado correcto pero eso termina señalándole a la misma federación vea allá hay una intención futbolera allá hay equipo de fútbol en la allá hay un buen estadio que a pesar de la remetida del verano con todas las dificultades lo sostiene allá se puede hacer deporte y quiero decirlo gracias por esa confianza a la federación creo que montería asume un reto pero debe asumirlo con altura como debe ser y en materia deportiva atender a esas delegaciones y que se sientan en casa creo que es lo mejor que podemos hacer y además de eso caen un mes perfecto diciembre donde los niños salen de vacaciones no encuentran que hacer encontraron diversión allí tienen un torneo familiar porque nos obliga a ir en familia amigo vergara si si desde luego gustavo todo esto que estás diciendo es la realidad y es lo bonito de ser la sede de este importante torneo el ver a los niños que tengan un entretenimiento más el ver a a a los niños asistir a los estadios con con los padres de familia en un espacio de relativa paz de integridad porque eso es lo que es el deporte y créanme que como te lo dije anteriormente vamos a trabajar duro nos vamos a esforzar duro para que este torneo sea exitoso y para brindarle la mayor comodidad no sólo a los deportistas sino a todas las personas que van a venir a acompañar a esas delegaciones y todos los los fanáticos que nos van a venir a acompañar de las ciudades vecinas y de todo el país porque quiero decir que para mí es uno de los torneos importantes porque es allí donde están las las figuras el presente y el futuro del balompié no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional y pensaría yo que estarían también en la ciudad de montería casa talentos en busca de de jóvenes figuras que eso es muy importante lo que tú decías la infraestructura deportiva con la que cuenta la ciudad hoy en día y con los proyectos importantes que hay eso sin duda alguna abre las puertas para que hoy nuestros jóvenes tengan espacios óptimos y adecuados para la práctica del deporte y sin duda alguna que existan y vengan y visiten los casa talentos de los diferentes deportes mira que yo eso se lo atribuyo a simplemente tener el mejor estadio de béisbol del país el que hoy en montería mensualmente estén llegando 15 20 caos en busca de talento eso es un logro importante y desde luego que hay mucho talento que hay mucho talento por explotar hay muchas cosas que hacer en el deporte el deporte es un sector de muchas necesidades de muchas brechas y y bueno estamos trabajando para cada día esos deportistas se sientan mejor gustavo y usted ha dicho una palabra interesante con ese torneo su 15 vamos a tener es caos aquí vamos a tener gente que esté observando estos muchachos esta es la gran oportunidad que tenemos para mostrarnos dicho sea de paso la gran mayoría de los deportistas antioqueños salieron del ponifútbol claro claro verdad y esta es una oportunidad para mostrarnos y después de este torneo que además es corto recreativo y demás pero además competitivo nos deja también una tarea a uno no le gusta dejar tareas al vecino ni al que viene así es pero la nueva administración para el caso de la ciudad de montería tiene que pensar ahora en cómo empezar a realizar nuevos torneos tipo ponifútbol llámese coca-cola fútbol lo que quieran a dominar torneos nacionales todos y para empezar a promover y a mostrar mira aquí hay talento y si por ejemplo miren el muchacho este andrade andrade salió del colegio la salle ayer lo vi en el colegio la salle con niños tomándose fotos y demás etcétera etcétera y ahí está están en europa jugando en la selección colombia porque no pensar en que nuestros niños pueden hacer lo mismo pero paralelamente a eso director de deportes de la ciudad de montería jaime vergara realizan ustedes en próximos días unos juegos intercolegiados en qué consiste cuándo son las fechas bueno si gustavo hoy quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando que los juegos deportivos superate intercolegiado es un programa deportivo dirigido a a todas las instituciones educativas de la ciudad de montería no sólo del sector urbano sino también nos participa la zona rural en edades comprendidas entre los 12 y 17 años de edad en dos categorías diferentes hoy estamos compitiendo en 22 disciplinas deportivas fíjese que es increíble que hoy tengamos tres disciplinas nuevas que ya al interior de las instituciones educativas se están practicando como lo son el rugby el balonmano y el porrismo en alguna de ellas si es una fiesta deportiva que arranca el 15 de julio posterior a ello nosotros nos encargamos de hacer todo lo que tiene que ver con la con la fase local hoy gustavo quiero recalcar que por primera vez gustavo hemos sobrepasado la la barrera de cuatro mil inscritos estamos hoy beneficiando a cuatro mil quinientos jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones educativas en donde la zona rural nos está aportando un número aproximado de ochocientos deportistas son unos juegos completamente gratis para las instituciones educativas les suministramos toda la implementación que se requiere los uniformes el transporte para la zona rural entonces yo pienso que aparte de ser un un torneo competitivo recreativo eso nos ayuda para que todas las instituciones educativas sigan estrellando esos lazos de amistad que es lo que buscamos con con el deporte lo vamos a realizar a partir de cuándo el 15 de julio inician y las competencias arrancan desde el mismo 16 de julio la próxima semana el día jueves y vamos a tener escenar y donde van a jugarlo si son varios escenarios deportivos béisbol lógicamente categoría b 15 16 17 años se va a realizar en el estadio 18 de junio fútbol sala y fútbol de salón lo estaremos realizando en en seis instituciones educativas de la ciudad en la institución educativa guillermo valencia estaremos en el cristóbal colón estaremos en el policarpa estaremos en el gimnasio valle grande estaremos en el colegio inén estaremos en el colegio lasalle estaremos en diferentes instituciones educativas estaremos realizando la final de fútbol se realizará en el estadio municipal para darle mayor realce a este a este evento y sin duda alguna es un evento importante porque dentro de lo que está el deporte escolar y formativo y la base del deporte en nuestra región el futuro del deporte en la ciudad de montería está al interior de las instituciones educativas y esos son los programas que debemos ir fortaleciendo año tras año son cuatro mil quinientos niños que están siendo apoyados en esta iniciativa deportiva que oscilan en edades entre los doce y diecisiete años existen dos categorías doce trece catorce y quince dieciséis diecisiete años en ambas ramas masculino y femenino cuál es después de el fútbol y el béisbol cuál es la disciplina deportiva hoy que necesita mucho más empujo que tiene mucho más arraigo y que hay que decirle miren no lo dejen de prestar atención porque estamos dando fruto bueno yo pensaría que hemos descuidado un poco el tema del boxeo el boxeo es un deporte insigne para para la ciudad de montería el departamento de córdoba que que últimamente ha sido por muchos factores ha sido abandonado y es que también muchos de estos deportistas jóvenes no cumplen su ciclo como deben cumplirlo fíjate que hoy tú ves boxeadores de los dieciséis diecisiete años que saltan al profesionalismo y no cumplen su ciclo por ganarse no que sé yo cien mil ciento cincuenta mil pesos por pelea y eso es lo que pienso yo ha ha deteriorado un poco el boxeo en la ciudad y lógicamente es la falta de apoyo la falta de apoyo está sirviendo más de parry tú has dicho fíjate que hoy no tenemos un escenario digno para la práctica del deporte en la ciudad de montería el patinaje el patinaje es un deporte que si bien es cierto ya empieza a darnos logros a nivel nacional sin todavía tener un escenario público en la ciudad de montería pues que ya próximamente dios mediante vamos a tener un un patinódromo ya existen algunos que que son privados en el barrio villarreal la alcaldía montería también está construyendo un patinódromo de manera recreativa pero es un deporte gustavo que se ha venido masificando de muy buena forma y que merece el cuidado de las autoridades deportivas para el caso de la ciudad de montería hablemos un poco de el sector donde usted se está moviendo que es el tema de la bio olímpica si informemos a la gente que va a pasar con el estadio de softball cuál es la proyección usted que está empapado exclusivamente ese tema deportivo cómo va el tema bio olímpica qué escenario van a quedar allí porque este año entregan patinódromo y piscina olímpica y después qué va a pasar allí si bueno exactamente ya en las en los próximos días ya se estará interviniendo la bio olímpica ya se va a empezar con el tema de los cerramientos incluso ya estamos notificando a los practicantes en la villa olímpica para que nos den el espacio para empezar con los trabajos pertinentes si la intención del alcalde es inaugurar ese patinódromo y esa piscina olímpica antes que pues termine su mandato como alcalde estaremos van a haber unas placas múltiples que pueden ser utilizadas para bolígol baloncesto fútbol sala fútbol de salón van a haber unas canchas de tenis yo creo que la ciudad de montería no tiene canchas públicas existe la de los bomberos pero están muy deterioradas va a haber una cancha de fútbol importante es un estadio de béisbol menor que en este caso es el escobar poca terra y van a haber senderos peatonales va a ser un espacio que yo pienso le va a cambiar la cara al deporte es como un polideportivo un parque deportivo en el corazón de la ciudad que va a ser completamente público y que todos los deportistas y jóvenes podrán utilizar sin ninguna como te digo sin ningún tipo de de restricciones de restricciones son cerca de 22 mil millones de pesos lo que se invierten allí comienza una nueva etapa es decir el resto de los escenarios quedan totalmente garantizado con los dineros que ya están asegurados a través del proyecto si lógicamente ya todos esos recursos están completamente garantizados es una obra como te digo que comienza en marcha en los próximos días y que no te puedo hablar de los tiempos porque no soy la persona indicada para para decirte cuándo se estaría entregando esta obra pero si quiero garantizarle a todos los monterianos que los recursos están garantizados y que es muy importante contar con con esta vía deportiva en donde estamos ofreciéndole más espacios óptimos y adecuados a toda la la comunidad deportiva en la ciudad de montería llámese como se llame el próximo alcalde de la ciudad de montería tiene los recursos garantizados y a desarrollar un proyecto deportivo que está totalmente contemplado con rediseño porque hubo que hacer rediseño que ya está adjudicado y que simplemente es terminar darle cumplimiento al contrato así es gustavo así es gustavo y desde ya ir pensando como dices tú al próximo alcalde de ir buscando las herramientas y mecanismos necesarios para el mantenimiento oportuno de toda esta infraestructura importante infraestructura deportiva que se viene para la ciudad de montería porque nada nos sirve es construir escenarios y al cabo de de algún tiempo dejarlos abandonados en eso hay que ir pensando me llama la atención porque en el municipio de sagún están haciendo una cancha un estadio pero con cancha sintética tratando de pensar en el tema del mantenimiento que mucho se puede pensar en una cancha sintética para montería de igual manera es decir ya un estadio de fútbol sintético bueno si es que la cancha de fútbol alterna que se va a hacer en el estadio municipal de fútbol es sintética es sintética y como decías tú gracias a dios ya el acueducto está llegando a hasta el kilómetro 15 kilómetro 12 y ya no tenemos ese problema con el tema del agua que era el mayor sufrimiento para mantener ese estadio óptimo quería preguntarle precisamente de los escenarios alrededor del estadio municipal qué va a quedar allí y si se tiene conocimiento de partes suyas cuándo deberían estar iniciando esas obras o en qué trámites se encuentran en el gobierno no ya esas obras de los las obras complementarias del estadio municipal de fútbol donde irá el reforzamiento de la iluminación en la cancha sintética con sus debidos herramientos e iluminación de misma manera cerramiento garita de seguridad en el estadio ya esos trabajos van a iniciar de hecho ya en estos días estuve tuve una llamada por parte de la interventoría en donde ya voy a convocar a todos los los periodistas a todo el el gremio del deporte para socializar el tema con ellos pero ya esos trabajos yo pensaría que están próximos a iniciar y que tienen que ser terminados ahora con esta noticia del campeonato sudamericano tienen que que terminarlos antes del inicio de este campeonato hablemos solamente el tema iluminación el resto son obras complementares en alrededor del estadio hoy el tema iluminación es porque se nos viene la liga águila la copa postobón o la copa águila mejor y nos van a exigir partidos en horas nocturnas y ya tenemos deficiencias sí lo que es lámpara la instalación eso es lo más rápido sí correcto correcto y eso debería estar listo cuando es que gustavo como te digo no me atrevo a dar tiempos porque no no soy la persona indicada pero si estoy seguro que se va a iniciar con el reforzamiento de esta iluminación como dices tú son las las obras que de pronto en mi modo de ver las cosas demandan menos tiempo no pero si ya es una exigencia de la de la de la federación colombiana el de que el estadio de montería tenga luces órdenes óptimas para que se pueda cumplir con el calendario que ellos nos exigen pues yo quiero decirle a mi querido mi vergara que se nos quedan muchas cosas en el tintero por la próxima semana hablamos desde luego de softball está claro claro recreativos y cómo se está pensando en la zona urbana en la zona rural hacer ese tipo de trabajo que al final son políticas públicas que hay que dar un entrar para la ciudad de montería señor director de deporte muchísimas gracias no gustavo gracias a ustedes por por esta importante invitación y ustedes saben que siempre que me llamen estaré atento para hablarles sobre la actualidad deportiva de la ciudad y para todo lo que lo que ustedes a bien tengan que que preguntarnos somos estamos completamente disponibles y lo que buscamos es que la comunidad y que los deportistas de la ciudad se sientan cada día mejor es un gremio que siempre ha sufrido es un sector que tiene muchísimas necesidades y que yo aquí quiero mandarle un mensaje a los a las personas que no sabemos todavía quiénes son pero que nos van a regir los destinos de la ciudad y del departamento de córdoba en los próximos meses que sean recordados como los amigos del deporte y que el deporte no sea una cenicienta a todos ustedes una feliz mañana